Este de aquí es el iPhone SE de segunda generación. Ya sabes que nunca empiezo una review hablando del precio de los dispositivos, pero es que creo que en este caso esto es uno de los factores más importantes de por qué existe el iPhone SE y además también nos da las pistas de a quién va dirigido este teléfono. Y bien, aquí en Estados Unidos cuesta 399 dólares más impuestos, en España son 489 euros y es el iPhone más barato que ha sacado Apple jamás. Incluso más económico que el iPhone SE de primera generación teniendo en cuenta la inflación. Como decía antes, el precio de este dispositivo es uno de los puntos más importantes a la hora de valorarlo debido a que es el motivo de por qué existe el SE. Y principalmente es porque es un teléfono que va dirigido a un público que habitualmente no suele cambiar de iPhones ni de año en año, ni mucho menos, ni cada dos años, sino que más bien responden a un ciclo de cambio de 4 o 5 años. Y quieren un teléfono que les vaya a funcionar bien en condiciones durante todo este tiempo, sin tener que preocuparse de formatear, eliminar cosas en absoluto. Quieren un teléfono que funcione como una herramienta. No buscan lo último en tecnología, sino simplemente que lo que haga, lo haga bien. Y eso es lo que hace este iPhone SE. El diseño de este teléfono nos recuerda en todos los aspectos al diseño que ya teníamos en el iPhone 8 que fue lanzado en 2017. Una trasera de cristal, que en este caso es blanco, pero también puede ser rojo y negro. Una cosa importante a tener en cuenta del iPhone rojo es que si te gustase y decidieses finalmente ir a por este, quiero que sepas que Apple dona gran parte de los beneficios de este teléfono al Fondo de Ayuda Internacional por el tema del COVID. Creo que es importante este dato porque si finalmente decidieses ir a por este teléfono, que al menos sepas que tu dinero también va a la ayuda internacional. Pero más allá de los colores nos encontramos con una sola cámara, que después te voy a hablar un poquito más sobre ella. Los laterales son de aluminio y nos los encontramos con dos botones en el lado izquierdo y un botón en el lado derecho, para subir y bajar el volumen por un lado y para bloquear y desbloquear el teléfono en otro. El tamaño del teléfono es un factor muy importante, como ya sucedía con el primer iPhone SE. Utilizaba el cuerpo del iPhone 5 y tenía una pantalla de 4 pulgadas. Aquí lo que nos encontramos es con una pantalla de 4,7 pulgadas con los marcos del iPhone 8. Pero más allá de esto, de que recicla un diseño del iPhone 8 con una pantalla de 4,7 pulgadas, que es fácil de sostener en la mano y sobre todo utilizar con una sola mano. Poco más hay que decir sobre él, porque lo más probable es que al final termines comprando una carcasa para protegerlo. He vuelto a contar con Rhinoshield para sponsorizar este vídeo, ya que hacen unas carcasas que son bastante resistentes a las caídas. Tienen varios modelos de carcasas, desde los que protegen todo el teléfono, tanto la pared trasera como los laterales, a los que tienen un formato más estilo bumper. Es decir, que protegen los laterales y además puedes personalizar la parte trasera con diferentes placas, como por ejemplo tengo yo aquí con este iPhone 11. Pero tienen un montón de diseños en su web. Echa un ojo porque creo que son carcasas que están bastante bien diseñadas. Más allá del diseño del teléfono o de los colores que tenga, al final una cosa con la que vamos a estar interactuando todos los días es con el frontal. Y aquí lo que nos encontramos es el mismo frontal que ya teníamos en el iPhone 8, en el iPhone 7, en el 6S e incluso 6. Entonces es muy probable que en 2020 esto se nos quede un poquito anticuado. Pero si el diseño te da un poquito igual y al final en un iPhone buscas otro tipo de cosas, pues ya está. En la parte superior tenemos un marco bastante grande, pero no tenemos Face ID, es decir el desbloqueo facial, sino que sigue utilizando el desbloqueo por Touch ID, es decir el desbloqueo por huella con el botoncito Home, el botón central. La pantalla, como te dije antes, es una pantalla de 4,7 pulgadas y tiene una resolución retina. Esto lo que significa principalmente es que tiene una resolución lo suficientemente buena como para que veas todas las imágenes bien. Que veas los textos de las webs o de tus emails de forma nítida, incluso por ejemplo cuando estás a plena luz del día. Hasta aquí todo lo que te he contado sobre este iPhone podría estar extraído perfectamente del iPhone 8. Sin embargo, la gran diferencia con este es en el interior, porque aquí es donde el iPhone SE tiene un sentido. Apple ha decidido poner en ese teléfono el chip A13, que es el mismo procesador que utiliza el iPhone 11 Pro. Para que te hagas una idea, el iPhone 11 Pro es el último que ha salido y es la gama más alta que existe. ¿Por qué ha hecho esto? No lo ha hecho tanto buscando la potencia, ni para que vayas a estar editando toneladas de fotografías, ni renderizando vídeo, ni haciendo cosas demasiado pro. Sino que lo que busca es que este procesador pase la prueba del tiempo. Es decir, cuanto más nuevo es el procesador, durante más años va a recibir actualizaciones y además durante más años va a funcionar de la forma más óptima. Uno de los motivos de por qué meter un A13 en este teléfono no es solo para que vaya a durar más tiempo, sino también para que lo notes en algunas tareas que vayas a realizar en tu día a día. Por ejemplo, que puedas cambiar de una aplicación a otra y que no tengas la sensación de que el teléfono te va lento. Que no tengas que estar preocupándote de esas pequeñas cosas, de esas tareas de mantenimiento que muchas veces no tienes ni tiempo ni tienes ganas de hacer. Y sobre todo porque buscas una experiencia fluida con tu teléfono durante el mayor tiempo posible. Pero es que además este procesador tiene una cosa que se llama procesador neuronal. Esto lo que significa es que cuanto más utilizas este teléfono, el teléfono va entendiendo mejor el uso que vas a hacer de él y puede optimizar algunas cosas dependiendo de lo que el teléfono prevea que vayas a hacer. También otra cosa que nos vamos a encontrar de este procesador neuronal es en la parte de fotografías. Cuando estás viendo tu carrete vas a tener una sección de fotos que han sido seleccionadas. Esta selección de fotos las hace el teléfono entendiendo cuáles son las mejores fotos. Por ejemplo, que tengan una buena luminosidad o que salgan personas con las que has interactuado recientemente desde la aplicación de mensajes. Destacando de este modo las fotos en las que salen tu familia, tus amigos o entornos en los que has estado recientemente. Todo esto lo hace en tu propio teléfono sin tener que estar mandando datos por ahí. Pero probablemente otra de las dudas que te surja respecto a este iPhone SE es vale, me ha quedado claro que el procesador es muy potente y que va a durar durante mucho tiempo. Pero, ¿la batería funciona? Sí, funciona y la batería dura suficiente. Pero, no tanto siendo muy sinceros como a mí me hubiese gustado. A ver, aguanta utilizándolo de forma normal durante el día entero. Sin embargo, viniendo en mi caso de un iPhone 11 Pro Max y también utilizando frecuentemente el iPhone 11 que estos dos tienen una batería que es una barbaridad. Este iPhone me ha hecho volver a los tiempos en los que tenías que llevar un cargador en tu mochila o en tu bolso. Si utilizas el iPhone de forma normal vas a llegar desde por la mañana a por la noche sin demasiados problemas. Sin embargo, si eres de los que le meten bastante caña al teléfono aquí no. Aquí es muy probable que a media tarde ya te esté pidiendo que le metas un boost de carga. Con el tema de la carga, una cosa que han mejorado es el tema de la carga inalámbrica. Puedes cargarlo de forma inalámbrica y además se va a cargar de forma bastante rápida. Sin embargo, el cargador que incluye en la caja no es de carga rápida. Si quieres carga rápida en el iPhone SE tienes que hacer un desembolso extra. Y bien, la tercera duda más habitual cuando estás pensando en renovar tu teléfono es ¿y la cámara qué tal es? En este iPhone SE nos encontramos con una sola cámara. Tienes el objetivo normal, el estándar lo que ellos llaman el gran angular. No tenemos ni el super gran angular ni el teleobjetivo. Estos han quedado en el terreno del iPhone 11 y del 11 Pro. Pero ya te digo que este objetivo es lo suficientemente versátil como para que puedas hacer fotografías en prácticamente cualquier situación. Al menos para hacer fotos de día. Una cosa que ha mejorado la parte de cámara usando el procesador A13 es en la parte del Smart HDR. Esto lo que hace es que cuando tú apretas el botón de foto realmente está haciendo varias fotos al mismo tiempo. Las junta como si fuese un puzzle y de este modo compone una nueva foto utilizando los colores más interesantes y con todas las gamas. Esto lo que hace realmente es que te preocupes más bien de encuadrar la foto elegir qué es lo que quieres fotografiar apretes el botón y ya está. Y que no tengas que estar pensando en la luz o en otros elementos. Una cosa que me ha sorprendido es que en este iPhone SE han incorporado lo que es el modo retrato. El modo retrato parecía que era una cosa exclusiva de los teléfonos con dos cámaras hasta que llegó el iPhone XR. Bien, aquí nos encontramos con un modo de retrato bastante interesante ya que además incluye diferentes modos para hacer retrato. Podemos hacer un retrato como ellos llaman con iluminación de estudio. cambiar también los colores, los tonos, los perfiles... En fin, esto ya es luego que vayas experimentando con ello. Y lo mismo nos lo encontramos con la cámara frontal. Lo cual me ha parecido bastante interesante porque, de nuevo, nos encontramos con una sola cámara frontal y no con dos. Entonces, lo hace todo tirando del procesador. Sin embargo, una cosa que ha hecho en falta es el modo nocturno en este iPhone. Con lo que te tienes que quedar es que las fotos que hagas con este teléfono cuando la luminosidad sea decente, es decir, por el día, te van a salir muy bien. E incluso vas a poder hacer fotos de retrato con el fondo desenfocado. También en el apartado de vídeo nos encontramos con algo bastante decente ya que la cámara que incluye permite grabación en 4K 60fps. No creo, siendo muy sincero, es que vayas a utilizar ese tipo de grabación con esta resolución tan grande, sobre todo si tienes un iPhone SE. Principalmente porque la pantalla no tiene esa resolución. Pero bueno, que sepas que está ahí en caso de que quieras hacerlo. Además, grabar en 4K genera archivos muy pesados y es muy probable que tampoco quieras gastarte demasiado dinero en poner más espacio en el teléfono. En general, este iPhone SE me parece un teléfono muy completo, sobre todo teniendo en cuenta el precio desde el que parte. Y además, creo que es un teléfono que va a durar durante un montón de años con actualizaciones frecuentes y que probablemente sea un reemplazo perfecto si tienes actualmente un iPhone 6, un 6S o incluso el iPhone SE de primera generación. Y estés pensando en actualizar alguno de estos dispositivos, quieres un teléfono con iOS porque te encuentras cómodo en el sistema operativo de Apple y no quieres gastarte demasiado dinero. Este iPhone SE no lo veo el teléfono para techies, para todos aquellos apasionados de la tecnología que quieren ese tope de gama y que año tras año cambian de teléfono y sobre todo esperan innovaciones constantes. Este teléfono me parece muy interesante porque es una llamada de atención a la gama media sobre cómo se debe hacer un dispositivo y las cosas que realmente importan en un dispositivo. Y como dijo Ángel Jiménez, este iPhone hace lo mismo que tu Android de gama alta pero por la mitad de precio. Haters con a hate. En fin, espero que te haya gustado este vídeo sobre todo que te haya respondido a todas las preguntas que tenías sobre ese teléfono y nos vemos en siguientes. ¡Hasta otra! ¡Chao!